Muy buenos días, estamos arrancando este jueves con abundante cobertura nubosa sobre la provincia del Chaco y también saludamos como siempre a nuestra audiencia que está en nuestras redes sociales siguiendo la transmisión en vivo sobre cómo va a continuar la situación meteorológica para los próximos días y bueno, vamos a comenzar nuestro informe repasando la imagen satelital que ya la vamos a ver en pantalla y vamos a explicar un poquito cuál es la situación que tenemos en estos momentos sobre nuestro país bueno, fíjense que tenemos un sistema de baja presión, un frente frío que comienza a acercarse a las zonas patagónicas ahora vamos a volver para la imagen anterior, para el comienzo de la animación y vemos que toda esta zona va a tener, está bajo alerta por vientos y por nevadas principalmente y lo más destacado también es la zona de nuestra región, todo lo que es el norte argentino y el noreste de Argentina donde vemos que continúa el desarrollo de algunas tormentas y una franja en el medio de estas dos situaciones con condiciones de buen tiempo vamos a ver una ampliación de la zona de nuestra región para ver qué es lo que está sucediendo sobre nuestra región fíjense que las tormentas continúan desarrollándose todo el este de Chaco se mantiene bajo alerta meteorológico ahora te voy a contar un poquito cómo va a seguir esta situación pero las principales áreas de tormentas están desplazadas hacia el este sin embargo continúan generándose núcleos de tormentas y de precipitaciones sobre la región porque se mantiene una masa de aire muy inestable vamos a ver qué va a pasar con el pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia y ahí ya lo vamos a ver en pantalla donde esperamos para la jornada del día de hoy que las condiciones de inestabilidad como te decía se mantengan o sea que esperamos la probabilidad de que se puedan producir algunas precipitaciones sobre la capital chaqueña y una temperatura máxima que va a estar en el orden de los 29 a 30 grados continúa el ambiente un poco caluroso, bastante humedad y el viento que se va a mantener del cuadrante sur-sudeste si bien por el momento y a esta hora de la mañana no se están registrando precipitaciones bueno no se descarta que a lo largo del día puedan desarrollarse algunas tormentas de forma aislada y algunos chaparrones de lluvia vamos ahora a repasar qué va a pasar en el resto de la provincia del Chaco bueno, vemos ahí nuestro mapa como siempre y esperamos que toda la franja oeste y noroeste de Chaco también permanezca con condiciones de cielo mayormente cubierto situación de inestabilidad no se descarta la probabilidad de algunas precipitaciones sobre lo que es Fuerte Esperanza Villa Río Bermejito, Misión Nueva Pompeya y todo lo que es la zona del sudoeste el Chaco se va a mantener mayormente nublado también inestable pero la chance de lluvia es un poco más baja el resto de la provincia se mantiene bajo situación de inestabilidad y se espera que se puedan registrar algunas precipitaciones en la jornada del día de hoy y como vemos en nuestra placa vamos a tener una jornada calurosa con una máxima de 31 grados para terminar nuestro informe vamos a ver qué va a pasar para lo que resta de esta semana y ya la primera parte del fin de semana bueno, mañana viernes vamos a continuar con condiciones de inestabilidad nuevamente empieza a aparecer la probabilidad de que se puedan producir algunas lluvias y tormentas aisladas una semana muy inestable realmente se mantiene sobre nuestra zona y vamos a tener una máxima de 31 grados con viento que va a prevalecer del cuadrante este-sudeste ya yendo al día sábado las condiciones van a empezar a mejorar muy lenta y progresivamente pero por lo menos hasta el mediodía del día sábado se pueden registrar algunas precipitaciones todavía incluso algunas ocasionales tormentas porque esta inestabilidad todavía se va a mantener sobre nuestra región y ya vemos una rotación del viento al cuadrante noreste-este y una máxima de 31 grados así que bueno, todavía vamos a tener que tener por la duda el paraguamanos porque si se puede llegar a desmejorar las condiciones del tiempo vamos a tener, no es cierto, que tener el paraguamanos porque podríamos tener algunas precipitaciones hoy a lo largo de la jornada bueno, nosotros seguimos con más información acá en Ciudad Televisión y mañana te actualizamos nuevamente la información del tiempo